El gobierno español desmintió la versión de una eventual solicitud formal de ese país que haría al Eurogrupo este fin de semana para rescatar el sistema bancario. A través de su portavoz, la vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, el Ejecutivo afirmó que no tomará ninguna decisión de este tipo hasta tanto no se conozca la cifra del capital que necesita el sector financiero. Sáenz de Santa María señaló que el gobierno tiene que respetar los procedimientos y recordó que el Fondo Monetario Internacional y los evaluadores independientes Roland Berger y Oliver Wimann están trabajando sobre la cifra que requerirá el completo saneamiento del sistema. Por eso, una vez que se conozca la aproximación a las cifras que puede necesitar nuestro sistema financiero, el gobierno señalará su posición al respecto. Pero, en todo caso, yo le digo que no hay decisiones tomadas en ningún sentido por cuanto hay que respetar el procedimiento y conocer primero las cifras que plantean los distintos evaluadores, incluidos los institucionales, al respecto.